Laura Goso cumpliendo su palabra en la primera entrevista en vivo a la televisión que concede. Buenas noches Laura. Muy buenas noches César y quisiera antes de iniciar esta entrevista decirte de que cuando leyeron la resolución de mi libertad yo decidí no hacer entrevista, no di ninguna declaración pero al escuchar al procurador a quien respeto y me cae muy bien también aquí hablar decidí también venir y decir mi verdad. Perfecto. Una de las cosas que probablemente más escepticismo produce en la gente es cuando dices fui una estúpida porque tú de estúpida no tienes un pelo. Te voy a decir algo César, hay una inteligencia que es la inteligencia que yo tengo y yo soy una persona muy hábil para mis programas, soy una persona que estudia muchísimo pero hay otra inteligencia que es la inteligencia emocional y yo muchas veces cuando me engancho con una persona, cuando quiero a alguien o cuando creo en algo me doy con todo, soy una apasionada. Lo fui y te consta en la época de Ricardo Belmond cuando yo creía en Ricardo Belmond y mataba por él y yo no tenía ningún beneficio ni nada a cambio, lo hacía de camiseta. Entonces la palabra quizá no sea estúpida sino soy una persona que se entrega, idealista y yo creo en algo, creo en alguien y yo me siento orgullosa por ejemplo de ese video que tú has pasado de Delia que fue una mujer a la que conseguimos que se la indultara, estaba muriéndose de cáncer a los tres meses de ese indulto esa mujer murió. Pero de tus declaraciones políticas también te sientes orgullosa? Te cuento algo César. De aquella época? No, 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 yo no te estoy diciendo de aquella, yo te estoy diciendo de cosas como esa señora de que conseguimos ese indulto. Ahora, yo que hablaba, hablaba de la lucha antisubversiva. Yo no estuve nunca en un mítin con Fujimori ni nada por el estilo. Si estuviste... Ese fue un viaje que hicimos una entrevista, pero no era la época de la campaña electoral, eso fue antes, eso fue... Pero era tu invitado, normal. El 99, una vez fue a mi programa y las personas que estaban en mi set, lo puede decir mi productor y todo el mundo, estábamos en un programa en vivo, Laura, pero tú eras la sostenedora mediática de un gobierno, eras muy importante, tú tenías 30 puntos de rating. Y a veces 40. Y a veces 40. Es cierto. Tú no puedes negar ahora que el gobierno te usó con una intensidad monstruosa. No solamente no lo niego, sino que el mismo doctor Vladimiro Montesinos lo ha dicho cuando ha hablado, ha dicho que de alguna manera me usó, que quería saber qué era lo que opinaba la gente de los sectores populares, y le preguntan a él, oiga, pero usted se está hablando de esto de una persona que salió a atacarlo, yo lo ataqué y dije de todo, y él dice, yo lo entiendo, porque ella no sabía nada. Mira, nosotros hablábamos de música, me mandaba flores, me mandaba peluches, y fue una situación, digamos, de la que yo tengo que reconocer que me enamoré, pues eso me pasó, yo estaba separada, estaba en esos momentos pasando un momento muy difícil, y me anubilé, eso fue lo que pasó. Claro, este asunto de me enamoré de Montesinos también produce una gran duda, ¿no? Mira... Porque, déjame explicarte, digamos, el glamour de Montesinos es tan clandestino como un agente británico, ¿no? No me vas a decir que es irresistible, que es deliciosamente locuaz, magnéticamente brillante, lo hemos oído, lo hemos oído, es de una mediocridad rampera. Yo creo que te equivocas en ese sentido. ¿Cómo puedes enamorarte? Yo creo que te equivocas en ese sentido. La persona que yo conocí era una persona que conversaba conmigo de los temas más increíbles, un tipo realmente cultísimo, una persona que me mandaba flores, que era cariñoso, que me mandaba música, y por último, es una cuestión de sentimientos que aquí no están en debate. Yo creo que acá no está en debate lo que yo sentí, si me equivoqué, si no me equivoqué, en lo que yo quise. No, no, aquí lo único que está en debate es... Si cometí delito. Si estás diciendo la verdad en el asunto emocional también. Mira, César, para mí no es... Te enamoraste de Montesinos, entonces, ¿lo ratificas? Mira, yo te digo, uno se obnubila de alguna manera también con el poder. Todo el mundo en esa época quería conocer a Montesinos. Vamos a situarnos en el año 98, fines del 98. Acuérdate que yo lo ataqué en el 95, 96, de una manera terrible. Entonces, cuando yo lo conozco, hay una fascinación por el poder. No me digas que no te pasa que hay muchas mujeres que se sienten fascinadas contigo, porque yo conozco de muchas que se sienten fascinadas porque el poder, la inteligencia, de alguna manera fascina. Yo puedo decirte que he conversado con Vladimir Montesinos de temas de filosofía, de psicología, de política, y yo conocí a una persona que me hablaba de todo y que a mí me impresionó. Me impresionó, me pareció... Y que ni siquiera te hizo caso. Mira, yo en ese momento... Ni siquiera te hizo caso. Es que en ese momento era un coqueteo. Yo creo que en el fondo yo quizá me hice ilusiones, quizá en vano, ¿no? De repente yo, que estaba separada en ese momento con una serie de problemas, de alguna manera, que no tengo por qué revelarlos. Siento que, no sé, fue como una especie de fascinación. Él nunca me hizo caso. Eso lo ha dicho él, además. Pero tú, a ver, yo te digo, un hombre que te manda flores, que te manda peluches, que te manda canciones dedicadas, tú sientes que de repente hay algo, ¿no? Entonces, es un coqueteo. La pregunta es, si te flirteaba tanto, ¿por qué no te hizo caso? Mira, porque él, de alguna manera... ¿Tenía escrúpulos morales? Él, de alguna manera, lo dice, ¿no? Él quería conversar conmigo, sacarme, digamos, información. Él lo dice, prácticamente, en el proceso. Laura, pero un hombre que mandó matar gente manejando el Grupo Colina, ¿podía tener escrúpulos morales? Mira... No, tú no sabías eso, pero te lo cuento ahora. Ok. Tú lo sabes. A él lo están juzgando. Yo creo que a él lo estamos juzgando y las autoridades tienen que determinar. ¿Y por qué no lo juzgas tú? Porque... Moralmente. En ese sentido, yo lo he dicho. No es que vengo acá, decítelo por primera vez. Cuando salió todo esto a la luz, la primera persona que salió y que dijo, hay que enviarlo a la cárcel, entonces, él mismo lo ha reconocido. Para mí fue un choque, una serie de cosas que yo no tenía ni idea. No hagamos de eso un revanchismo y que las verdaderas personas que sí se beneficiaron, las verdaderas personas que sí participaron en todo esto, tengan su merecido. Pero una persona que dice las cosas por convicción, porque yo fui víctima de tarata, ojo, mi hija casi muere, y yo sí creo... Pero, Laura, acabas de reconocer que no todo lo dijiste por convicción. A veces fuiste una empleada disciplinada... Perdón, el terrorismo fue algo que yo defendí. Que leyó editoriales que no eran tuyos. Pero yo lo compartía... César, dime una cosa. ¿Tú me puedes decir acá que no hubo una verdadera lucha contra el terrorismo? ¿Me puedes decir acá que no se acabó con Cendero, con el MRTA? ¿Alguien me puede decir hoy acá, me puede decir a mí en mi cara, que no fue verdad todo lo que yo dije en el programa En Nombre de la Paz? ¿No es verdad que Colombia estaba al borde del abismo? Sí, pero nunca te referiste al terrorismo de Estado. Que también produjo desaparecidos... Yo no he hecho ese tipo de programas. ...de locores. De acuerdo. Mira, todo tiene que ser investigado. Los asesinatos del Estado también son terrorismo. Por supuesto. Y las personas responsables tienen que podrirse en la carne, porque yo estoy en contra de todo ese tipo de cosas. Correcto. Yo estoy totalmente en contra, César. Pero nadie me puede negar. Y yo hoy podría En Nombre de la Paz, ese programa maravilloso donde se hace un análisis de todo. De acuerdo, yo respeto tu posición y creo que tienes razón. Pero no es mi posición, Laura. Y también es la mía. La Comisión de la Verdad lo dijo. Mira, también es la mía. Lo dice San José de Costa Rica, que aquí ha habido una campaña de desaparecidos y de guerra sucia por parte del Estado de magnitudes inclusive más grandes que las de Chile. Las épocas del terrorismo son siempre sucias y son, digamos, realmente terribles. Y yo estoy en contra de todo. Estoy en contra del terrorismo como estoy en contra del terrorismo de Estado. Matar a los terroristas en combate es un deber del Estado. Pero asesinar estudiantes de los que se sospecha que son terroristas es un asesinato. Totalmente. De acuerdo. Sí, eso tienen que aprobarlo. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Lo que no me parece... Está recontra aprobado, Laura. Por supuesto. Y eso tiene que ser sancionado. Y los culpables tienen que pagar. Como también es cierto que no puede ser que hay organismos de derechos humanos que en la época del terrorismo y hasta ahora lo único que hayan hecho es ir a defender a los terroristas. ¿Quién defendió a los policías? ¿Quién defendió...? Hay todo un barrio de ejército, de gente del ejército que está mutilado. ¿El gobierno les ha dado algo? ¿Los ha ayudado? Nosotros acabamos de sacar un reportaje sobre los mutilados que necesitan prótesis. Y las comisiones de derechos... ¿Dónde están las comisiones de derechos humanos? ¿Solamente para defender terroristas? Eso sí me parece patético también. O sea, de un lado y del otro no podemos tolerar el abuso. Y yo estoy en contra. Laura, pero... ¿Y quiénes asesinaron a todos esos estudiantes? Hoy se te ve balanceada y matizada, pero en esa época eras unilateralmente fujimorista, absolutamente fujimorista. Y eso es lo que la gente a veces recuerda y dice ¿por qué esta mujer se prestó? Prestó todo su prestigio, prestó toda su reputación y sobre todo prestó toda su audiencia. Yo te digo, puedo tener mil errores. Puedo ser una loca, puedo ser una apasionada, pero te digo, mi boca nunca se vendió. A mí nunca me ha pagado absolutamente nadie. Y yo vengo acá a hablar con respeto de las autoridades porque respeto al Poder Judicial, respeto a los procuradores, respeto a todo el mundo. Pero también exijo respeto. No nos convirtamos en lo que criticamos. Porque hay programas periodísticos que hacen psicosociales el día de hoy, el día de hoy, al mismo estilo que tanto combatimos de la época anterior. Sí, claro que hay psicosociales hoy día también. Pero no estás en una tribuna que se presta a psicosociales. ¿Por qué crees que estoy acá? Esta no es una tribuna. Yo estoy acá justamente por eso, porque te respeto. Porque me has atacado cuando me has debido atacar. Yo soy un ser humano y puedo haber cometido muchísimos errores. Pero ¿sabes qué aire das? El aire de una persona que no conoce el arrepentimiento. De una persona tan segura de sí y tan narcisista que no admite ningún gran error. Mira, creo que te equivocas. Y yo me he tenido que ser... Ojalá que me equivoque. Te digo una cosa, César. Yo me he tenido que ser una coraza en estos tres años. Pero ni tú ni nadie sabe lo que yo he llorado. Ni tú ni nadie sabe las emergencias de médicos que han tenido que ir a verme. Nadie sabe. Porque yo dije, nunca voy a lachar la cabeza. Porque yo tengo un público que me quiere. Yo tengo hijas que han pasado por momentos terribles. Padres que se han visto en titulares avergonzados cuando nunca en su vida cometieron un delito y cuando todo su dinero ha sido legalmente ganado, digamos. Entonces, ese aire de seguridad también es una coraza, César. Es una coraza porque ya lloré suficiente, ¿sabes? Y nadie lo sabe. Algún día se sabrá todo lo que yo he pasado, lo que yo he sufrido y es una cosa que no se la deseo a nadie. ¿Tus hijas te han juzgado? Mis hijas han sufrido tanto o más que yo. ¿Te han juzgado en algún momento? Mis hijas me han apoyado siempre porque ellas saben quién es su madre. Ellas saben que su madre puede ser una loca. Ahora dime, ¿hay prisión por ideas políticas? Yo creo que no. No, no la hay. Yo creo que no. No la hay. Porque el asunto es este, Laura. No se te ha probado nada. Nada. Yo vengo a decirte algo. No se te ha probado nada. Yo vengo a decirte algo. Ahora, tú tienes que admitir esto, que la no probanza no implica inocencia. Bueno, pero yo te vengo a decir que yo sí he probado. Y te vengo a decir, para empezar, que voy a dejarle a tu equipo de investigación las 30 audiencias que son públicas, por eso estoy respetando lo que es público, donde han pasado más de 40 testigos. Más de 40 testigos interrogados por el fiscal, por la sala y por los abogados. En esas 35 audiencias de más de 40 testigos, no hay uno, uno, que diga que me ha visto recibir dinero, que le consta. No. Todos dicen que yo nunca recibí dinero. Ahí está la señora solamente... No, la señora Pinche Pinche dice que hacía sobres de 300 mil dólares. Mira, yo respeto a la señora. La respeto, ella dice que... Pero ¿cómo vas a respetar a una persona que te calumnia? Porque yo no estoy para, digamos, atacar a nadie acá. Yo estoy en una etapa de mi vida que yo no quiero atacar. Yo tengo una resolución que me pide, además, que me pide y me exige. No te entiendo. ¿No has leído la resolución? ¿Cómo vas a respetar a alguien que te calumnia? César, si yo me refiero a un procesado, al fiscal, al Poder Judicial, de una mala manera, a mí se me revoca el arresto domiciliario. Y entonces, ¿por qué no me dices y le dices al público, es que no puedo hablar lo que siento sobre Pinche Pinche? No voy a hablar nada que pueda violentar una resolución de las vocales a quienes han reído por el valor. Revocando la decisión tomada. Pero en todo caso, mira, lo que dice la señora es lo que escuchó. Pero el señor, a quien ella escuchó, ha dicho que no es verdad. Entonces, ok, vamos a la hipótesis. El procurador dice, no hay que creerle al doctor Vladimir Montesinos. Yo estoy tres años presa por un dicho que dice que escuchó de esa persona, que no hay que creerle. Tres años de mi vida. Pero tú has visto mi entrevista el otro día con el procurador. Sí. Interviniste en el teléfono. Bueno, bien, yo pienso lo mismo, que no se te ha aprobado y que los 36 meses sin prueba alguna resultan un abuso a la luz de la perspectiva. Lo que pasa es que hay gente que me odia. Hay periodistas que realmente, pues, confunden. Y yo he escuchado... Pero no te has preguntado por qué. Sí, y te lo voy a decir. Odian mi programa. Dicen que la única... Yo he escuchado a un periodista de un diario muy importante decir la única forma que su programa no salga al aire es que la metan presa. ¿Qué es esto? Carlos Spah, que es un gran periodista, dice... A mí me cae, Laura, vos horriblemente mal. No soporto su voz. No soporto su programa. Pero la ley es la ley. Y hay que aplicar la ley. Pero hay otro juicio, Laura, paralelo, que es el juicio de la conciencia, el juicio moral, el juicio que tú deberías hacerte a ti misma. De acuerdo. O sea, no me han probado nada. Pero, Dios mío, ¿y qué voy a hacer con mi pasado? Lo voy a repetir. César, eso no está en discusión. Tan no voy a repetir mi pasado, que yo me juré. Y te voy a decir, yo fui a la iglesia de San Francisco porque yo he hecho una promesa. Y no quiero saber más nada que tenga ningún tipo de cercana vinculación con la palabra política. Yo no quiero saber nada de nadie. Yo estoy en mi programa, enfocada en lo mío, agradeciéndole a Telemundo que me ha soportado todos estos años y me ha dado el apoyo más grande de mi vida, no quiero saber nada. Pero te digo algo, hay una cosa que yo he sentido estos dos días. Antes de mi arresto domiciliario, César, había mucha gente que me quería en la calle, mucha gente que me insultaba de la manera más espantosa. Yo tengo dos días recorriendo los lugares más elegantes y los lugares más pobres. No ha habido una persona, una, que se me haya acercado, me haya abrazado, me haya dado cariño porque están las encuestas, 77, 80, 90% de gente que piensa que yo soy inocente. Entonces, de alguna manera, también me han hecho un favor. No, las encuestas se refieren a que deberías haber estado libre por los 36 meses. Exacto, pero también hubo una encuesta de correo que también hace mucho tiempo y en, ojo, 12.000 personas votaron en esa encuesta donde dicen que sí creen en inocencia. Pero te digo... ¿Por falta de pruebas? No, es que no. Vamos a lo que yo te tengo que decir. Yo lo he probado. Escúchame, yo no soy inocente porque el doctor Vladimir Montesinos haya confirmado, haya dicho... No, 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 no. Yo soy inocente... Tú eres inocente, entre otras cosas, porque puedes haber sido inocente o porque son tan incompetentes en la... Vamos, vamos, vamos a pruebas. Digamos, en la zona de los procuradores, que no han podido hallar nada. Vamos a pruebas. Mira, hablamos de la zona de los procuradores a quienes... Te digo respeto. Desde el año 2002, a la fecha 2002, anunciaban pruebas en mi contra. Ya las tenemos. Acá están las pruebas. A la cana, a la cárcel. Entonces, Laura, debes seguir con arresto domiciliario. Ya están las pruebas. Hace tres años que están las pruebas. Y ahora, cuando estamos al final de un proceso, dicen que son indicios. Muy bien, olvidémonos de los procuradores. Vamos a las pruebas. Vamos a las pruebas que yo he conseguido. Acá está, peritajes oficiales hechos por la Sala Anticorrupción. No por mí. Ratificaciones de peritajes hechos por la Sala... ¿Peritajes sobre qué, Laura? Sobre mi familia, yo, mi ex marido, Cristian, han investigado a mis padres que tienen cuentas desde el año 80, que tienen pues 3.000 obras, ha construido mi padre en el Perú. Entonces, vamos a eso. Pero vamos a algo más. Mi casa de Miami. Mi casa de Miami, acá están todas las pruebas, te las dejo, hipotecada a 30 años, comprada con un préstamo de Telemundo. Telemundo me da un préstamo a mí para comprar y tengo que pagar 30 años esa casa. Algo más. Tenemos... Vamos al collar. En el collar, por ejemplo, hay una carta del general Villanueva. Yo he escuchado el día de ayer un programa dominical que dice el general reconoció la joya. Mentira. Acá está el general diciendo claramente que él nunca reconoció. Acá están sus declaraciones. Basta de mentiras. Acá están las pruebas. En este video, en el mismo programa dominical, pero conducido con un periodista independiente, está el general Villanueva, el manuscrito, puño y letra del general Villanueva que yo nunca conocí ni nada por el estilo. Pero lo que no hay discusión es que compró un collar a través de un general que fue a comprarlo. Ok. Y acá, el joyero... La huella del collar se ha perdido. Perdón, no, no, no. No se ha perdido. El joyero... No, porque no sabemos quién lo tiene. Así de sencillo. Bien. Pero vamos al tema. El joyero no ha reconocido el collar. Pero hay algo más. En una carta manuscrita... Pero entonces, ¿dónde se compró? En una carta manuscrita antes de morir, el general, y estos tales en televisión, ese manuscrito nadie lo encontró. Sí, sí. Dice que a él lo presionaban para decir eso por orden. Bueno, no sé, no interesa de quién. Pero que a él lo presionaban. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Bueno, pero tampoco resulta tan inverosímil. Y si te regalaban peluches y cosas y cosas, ¿pero tú te podías haber regalado un collar? Yo no acepto joyas de hombres. Me enseñaron desde chica que eso no es... Pero si estabas enamorada de él... Pero es que, mira, cuando yo tengo una relación de pareja, no tuve una relación de pareja. Era ilusión y nada más. Pero te digo algo más, César. Yo he tenido ese tipo de cosas toda mi vida. A mí nadie me va a comprar con un collar. Laura, no hay pruebas. No hay pruebas, ¿de acuerdo? Pero que tú estuviste al servicio de un gobierno que usó los medios de la manera más sucia, tienes que reconocerlo. Porque si no, la gente nunca te va a poder asimilar. No solamente lo he reconocido. No solamente lo he dicho. Lo dije el primer día. No, Laura, nunca lo has dicho. Yo tengo un file así. Nunca lo has dicho. Siempre has dicho, fui una estúpida. No, no, no. Siempre has dicho eso. Yo tengo un file que te prometo enviarte mañana. De todos los diarios, cuando se conocieron los videos, de todo lo que había pasado, en donde dije que tenía que ir a la cárcel del señor, donde dije que me arrepentía, donde dije que yo no fui una, no solamente una donna, sino que me usaron. Yo entré a América Televisión y, Dios mío, me sentía, no sé, después de luchar para llegar a la televisión, donde me humillaban, donde decían, esta vieja que va a ser dos, tres puntos de rating, en todo ese canal, y yo estaba absolutamente atontada contra ese oropel y todo ese cariño de los directivos y de todos. Yo, de verdad, me arrepiento. Creo que nunca debí haberme metido en nada de estas cosas. Pero el poder te sigue fascinando. No. Ahora, mi poder es la televisión y yo no quiero saber nada con políticos de ningún medio. Pero ese era tu poder. Justamente, ese era tu poder. Yo fui, o sea, entiéndeme, en esa época y vuelvo... Fuiste contaminada. Yo no dije nada, digamos, que no fuera vinculado al terrorismo este César. Yo no hice campaña, por ejemplo, que iba con el chino, vamos, voten. No. Le hacías unas entrevistas tan dulces. Una entrevista. Tan dulce. Pero me caía bien el chino. ¿Cuántos millones de peruanos... Y a cada rato te llamaba por teléfono, intervenía y daba cosas. Ahora, ¿cuánta gente le cae bien el chino? ¿Vamos a meter a la cárcel a todos los que en este momento quieren al chino? No, 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 en absoluto. Lo que pasa es que... A mí me gustaron las cosas que hizo en algún momento. O sea, hay cosas que hizo el chino que las hizo bien. Pero tú lo defendiste en los momentos en que ya se sabía que el gobierno era jodido. No, no había pruebas. Están ahora buscando pruebas. Seguían, siguen buscando pruebas. Y dan la imagen... Como los 48 millones de montesinos encontrados en Suiza. No, 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 estoy hablando de Fujimori. Estoy hablando de Fujimori. No, no, no. En el caso de montesinos... ¿Qué pasaron para que descubriéramos que Pinochet era ladrón aparte de asesino? 25 años. Luego de 25 años se descubrió la cuenta en el banco Rix. Y ahora han caído 15 generales junto a él. No solo eran asesinos, eran ladrones. Y tienen que estar en la cárcel. Pero ¿sabes cuánto demoró? Y a todo lo que se les compruebe. ¿Sabes cuánto demoró? 25 años. Pero tratemos de agilizar el poder anticorrupción, la justicia anticorrupción. Yo estoy de acuerdo. Escúchame. Total, Alfonso Capone, ¿le probaron solamente evasión de impuestos? Escúchame una cosa, César. Yo pongo a disposición, yo estoy a disposición de la justicia anticorrupción. Lo que quieran. Lo que sea. En Estados Unidos, en los 20 países donde yo estoy. El apoyo, pero así, total. Yo soy la primera que dice, y lo dije desde el primer día. Si a mí me encuentra que yo he recibido un centavo, métanme a la cárcel. La primera cuenta que yo abro en Estados Unidos, y yo lo he probado, es en el banco Huacovia. Me la abre Telemundo con mi sueldo. En el 2001, en febrero. No, yo no estoy hablando de ti. Yo estoy hablando de Fujimori. Porque tú lo mencionaste. Yo lo que te digo. Que no se le ha probado nada. Bueno, a Pinochet tampoco se le probó. 25 años después se le probó. Ahora dime, entonces, ¿vamos a meter a la cárcel 25 años a una persona hasta que se le pruebe? No, no, para nada, por Dios. No he dicho eso. No hagas una caricatura de mi argumento. No, no, no. Estoy diciendo que la corrupción normalmente es invisible, no deja huellas. Por eso es corrupción. Por Dios, si no, no sería corrupción. Si no, sería una chavacanada. De acuerdo. Totalmente de acuerdo contigo. Una callejonada sería. Voy a firmar un recibo. No. De acuerdo. Pero te pregunto una cosa, César. Una conductora de televisión, equivocada, lo que quieras. Es el estandarte como para decir que si la dejan libre con pruebas de acuerdo a ley, porque esta resolución ha sido hecha de acuerdo a ley, no tiene nada que ver con la ley del arresto domiciliario, no tiene nada que ver con las declaraciones del doctor Montestinos. Esta resolución está basada en una resolución suprema. El decano del Colegio de Abogados lo dice. Lo dice Pedro Pablo Kuczynski. Lo dice Alan García. Lo dicen muchísimos abogados. No hay discusión sobre... Es una resolución impecable. Sobre el hecho de que la libertad... Las fiestas vocales son impecables y lo han hecho durante todo el proceso. No hay discusión sobre eso. No hay discusión sobre eso. Pero hay una cosa, César. ¿No te parece que es injusto tachar a una persona y crucificarla solo porque no nos cae bien o porque su programa no nos gusta? ¿Por qué las cabezas no están adentro? ¿Por qué los que sí recibieron dinero? ¿Por qué dejaron huir a tanta gente? Los chus, los crucifijanos, tanta gente se fue. ¿Tú crees que se fueron sin conocimiento las autoridades? ¿Tú no crees que hubo de alguna manera... No tengo la menor duda de que puede haber habido ayuda. ¿Por qué? El problema es que... ¿Por qué se ensañan conmigo? ¿Sabes cuál es el problema? ¿Qué cosa les he hecho yo? ¿Por qué me odian algunas personas tanto? Laura, es que no hay pruebas de eso. Igual que en el caso de Fujimori. No hay pruebas de que Toledo haya facilitado, por ejemplo, la huida de chus. Aunque sí, se sabe que 24 horas antes estuvo con chus. Pero, como no hay pruebas, porque la corrupción es así, es fantasmal. Entonces, no podemos decir nada, judicialmente hablando. Pero estuvo 24 horas antes con chus. Toledo le advirtió, es probable, casi seguro, por su prontuario político. De acuerdo. Pero si somos severos con Toledo, tenemos que ser severos con todos. El doble de severos. Pero, ¿por qué conmigo? Oye, yo, de verdad... Porque tú eras la cara y la voz, pues. De verdad, está bien. Yo te digo, igual fui la cara y la voz en la época de Ricardo Belmond. Nosotros hemos hecho entrevistas juntos. Así es. Tú viste lo apasionadamente loca que era yo en esa época. ¿Tú crees que Ricardo me dio algo? No me pagaban siquiera, no me pagaban con la justa, se engana el once. Yo saqué la cara y me maté por él, porque ese es mi género, ese soy yo. Pero fíjate, Laura. Soy una apasionada, soy un avemente. De acuerdo. Pero, ¿qué pensarías tú si fueras una televidente normal, de a pie, y vieras una conductora carismatísima, carismatísima, con 40 puntos de rating, digamos, apoyando a un gobierno? Años después, ves a los jefes de esa conductora recibiendo dinero del jefe de la inteligencia. Entonces, como televidente normal, no dirías, pero ¿esta señora entonces era empleada de estos? ¿Te imaginas la reacción? ¿Cómo reaccionarías tú? Todos los empleados, hay gente valiosísima que era de América Televisión. No, pero la pregunta es, ¿cómo reaccionarías tú? Mira, ¿qué dijo José Francisco? Con estupor, ¿no? No, obvio, pero ¿qué dijo José Francisco Crucidad en correo? José Francisco, a quien yo vuelvo y repito, lo quería como hermano y yo, en fin, yo no le deseo mal, ni le deseo mal a nadie. ¿Qué dijo José Francisco? José Francisco dijo, cuando Laura se enteró del contrato, casi me mata, nunca más la vi. Lo dijo, lo dijo. ¿Cuándo te enteraste? Eso, yo me enteré cuando salió en la televisión, yo no tenía la menor idea de nada. A nosotros, ¿sabes lo que nos decían? No hay para pagar. Ahí está probado, meses que no me pagan y yo, por favor, páguenos que no sé qué. Y ya nos iban pagando y nos iban pagando y nos iban pagando. Yo no sabía nada, César. No sabía absolutamente nada. Realmente tenemos que hacer una justicia anticorrupción. ¿Tienes algo de qué arrepentirte? Sí. Ay, por favor. Algo, una cosa. Mucho. Solo uno. Nunca me debía haber metido en este lío. Nunca. Ahora, me llama mi gran amigo, porque el presidente de Telemundo es mi gran amigo, que es Don Brown. Y me dice, mira, no sé, habla del alcalde, del alcalde te digo, de Los Ángeles o de donde sea. Hazle una entrevista. Mira, salgo disparada como si me hubieran quemado, ¿me entiendes? Nunca más. Yo no quiero saber nunca más nada relacionado a eso. Yo tengo lo mío, que es la televisión, el espectáculo. ¿Te molesta que haya gente que te odie, no? Me duele la injusticia. Me duele que haya personas que mientan, ¿no? Que digan, por ejemplo, ella sacó el dinero de la famosa caución y después lo depositó nuevamente. Y yo no solamente saqué el dinero, sino al día siguiente saqué 7.500 dólares. Me duele que se mientan. Me duele que yo he tenido, no sé, momentos terribles, ¿no? Donde algunos diarios sacaban, ya la llevamos, la van a violar adentro. Oye, no se lo deseo a nadie, te lo digo con toda sinceridad. Lo que yo he pasado no se lo deseo a nadie. Pero yo no acuso a nadie. Ni he venido a este programa a acusar y a decir, este fue, este no fue. No. Yo, cuando se inició el juicio oral, me di cuenta desde un principio que estaba frente a una sala totalmente imparcial. Yo he cometido también muchos errores por anteriores abogados que he tenido que presenta, recusa a la sala. Me han hecho hacer burrada y media, ¿me entiendes? Burrada y media me han hecho hacer. Yo me di cuenta y dije, no, yo no voy a firmar el desistimiento de la recusación. Y no me arrepiento porque esta sala ha actuado totalmente imparcial. Y aplicar la ley es... No es paradójico que tú, que hiciste tanto por la televisión peruana, en términos justamente de industria, fuiste también y simultáneamente una de las personas que pudo destruir la confianza en la televisión. Esa es una ironía, ¿no? Mira, es una ironía quizá, pero yo te digo algo, César. Yo no estoy acá para juzgar lo bueno o lo malo que puede hacer mi programa. Yo estoy acá para... No estoy hablando de tu programa, estoy hablando de tu pasado. Ok, de mi pasado. Yo creo que toda persona, toda persona merece... Una segunda oportunidad. No solo... Exacto, una segunda oportunidad. Eso es lo que le pedirías a la gente. Y merece también... A la gente que te odia. Mira, la gente que me odia, señores, si tienen una prueba por caridad, sáquenla de una vez, se los ruego, sáquenla. Y yo en este momento me llevo mi maletita y me voy a Santa Mónica. Pero no hagan daño, no hagan escarnio de mi persona porque les caigo mal o porque no les gusta el programa. No, porque eso es justamente lo que va en contra, creo yo, del sistema anticorrupción. El fracaso del sistema anticorrupción no está en esto, no está en mí. El fracaso del sistema anticorrupción está en no aplicar la ley. Ese es el fracaso. Y si alguien dijera que el fracaso... El actuar con odio, con venganza. Ese es el fracaso. Laura, y si alguien dijera que el sistema anticorrupción ha colapsado justamente al no poder probarte nada, ¿qué dirías? Diría pues que son unos ignorantes, qué patético, ¿no? Realmente yo no fui ni ministra, no tuve nada que ver. Fui una persona que tuvo mis opiniones y punto. Entonces yo diría qué patético. Reforcemos el sistema anticorrupción. César, ¿tú crees que esas vocales, esos vocales, pueden manejar cientos de expedientes? No, hay una sobrecarga. Tampoco que se les eche la culpa. Oye, que la lentitud del Poder Judicial... No hay... Tiene que haber realmente compromiso de este gobierno para luchar contra la corrupción. Tiene que inyectar dinero. Tiene que dar mayores facilidades a los vocales. El sistema anticorrupción es algo que yo defiendo y me pongo a su servicio, de verdad. Acá, en Estados Unidos, donde quieran, para colaborar. Yo no tengo nada en contra de ellos. Creo que están haciendo bien el trabajo. Pero tampoco pidamos que hagan, pues, un juicio de 17 personas en 6 meses. Hay que tener respeto, son seres humanos. La gente va a decir, esto es maravilloso. Laura Bozzo le está dando consejos al sistema anticorrupción. ¿Por qué no, César? Yo he estado 36 meses... He dicho, la gente va a decirlo. No tengas la menor duda. Bueno, es que, de verdad, yo sí creo... Y Gildebrand se lo ha permitido. ¿Qué cretino es Gildebrand? César, ¿por qué dices eso? Porque va a salir, va a salir. ¿Tú no crees que realmente se robustece un sistema cuando se aplica la ley, cuando no se aplican los odios, cuando no estamos en persecución? No tengo la menor duda de que el Estado de Derecho es la frontera entre la barbarie y la civilización. O sea, si a mí me llama, el día de mañana me cae mal, no sé, cualquier periodista, y yo digo, a la cárcel, porque me cayó mal, y entonces inicia una campaña, a la cárcel, a la cárcel, a la cárcel. No, aquellos periodistas que en algún momento... Bueno, para tu futuro, gracias a Dios que estás enamorada y muy enamorada, porque eso te exonera de la posibilidad de enamorarte de un sinvergüenza. De enamorada de alguien que no tiene nada que ver en política, ¿verdad? Ahora dime una cosa, ¿tú alguna vez no te has enamorado tú de una mujer que no te ha convenido? ¿Tú crees que hay alguna mujer que me está mirando en este momento, que no se ha enamorado o ilusionado de un hombre que no le ha convenido, que la ha usado, por el amor de Dios, a todos nos pasa, no me digas que a ti no te ha pasado. Sí, claro que a todos nos pasa. Y de alguna manera, tú puedes saber que muchas de alguna manera... Pero el equivalente sería, pues, que me enamores de la prefecta de Lima. No sé, pero César, no me vas a decir que no hay muchas mujeres que se enamoran de ti, porque de alguna manera tú tienes un poder, una inteligencia... No tengo ningún poder. Yo conozco muchas chicas que harían cualquier cosa por salir contigo, y mujeres que hablan de ti, que dicen, que maravilla, impresiona, impresiona. No hay afrodisíaco más grande que el poder. ¿Sigue siéndolo? Para mí ya no, ya estoy curada de espalda, no, ahora ya cambié por lo... Ahora tengo un hombre que, bueno, que no tiene nada que ver con el poder, y que me quiere, y yo no tengo nada que ver en eso, ¿no? En todo caso, el amor siempre es poder, ¿no? Sí, de alguna manera, pero sí, el amor siempre es poder. Me han dicho que estás muy enamorado, por cierto. Es poder hacer cosas. Bueno, Laura Bosso ha estado con nosotros, Laura. Gracias por haber venido acá. Yo, como te repito, no iba a venir, yo tengo una resolución que me impide hablar mucho del proceso, con esto cierro ese debut y despedida, vamos a abocarnos al caso, voy a colaborar, y vamos a dejar que los vocales y los jueces hagan su trabajo. Gracias por esa entrevista de verdad, y a mi público, un beso, que los quiero mucho. Y a mis enemigos, gracias. Nunca me imaginé que iba a salir por Lima por todos lados y recibir tanto amor y tanto cariño de la gente. Es impresionante. Gracias, Laura. Que Dios lo bendiga. Regresamos de inmediato.